Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionales en los que suele haber mucha cantidad de Disney, como es el caso de hoy. Así que si les gusta este contenido y quieren apoyar el canal, siempre les invito a que se suscriban. Es completamente gratuito y de ese modo no se van a perder ninguno de mis futuros vídeos en los que estaré incluyendo noticias, lanzamientos pasados, unboxing y muchas más cosas. Con el tiempo supongo que iré haciendo más y más cosas, que siempre trato de subir un vídeo cada pocos días realmente. Si no es cada día, cada dos, tres, entonces van a tener un montón de contenido. Hoy vamos a estar echando un vistazo de cerca al set exclusivo que van a lanzar y espero que después, igual, si sobran, lo podamos encontrar en Shop Disney. No lo sé, es obviamente por el aniversario de Hércules. Ya me parecía raro a mí cuando se lanzó Megara como de 17 pulgadas que no lanzaran un Hércules porque, de nuevo, es que no tiene mucho sentido. También como tenemos la muñeca clásica de Megara desde hace unos tres años o así, pero no hemos obtenido ningún Hércules. Y creo que el último Hércules que realmente tenemos como para coleccionar son los de Mattel que se lanzaron allá por 1997 alrededor del lanzamiento de la película y que yo mantengo uno de mi infancia que voy a hacer una review acerca de ese y de las cosas que tengo de Hércules, que sobre todo son como de mi infancia. Y hacía falta. Habiendo dicho esto, también pienso que ahora Disney Store tiene una escultura de 12 pulgadas porque este set va a ser de 12 pulgadas, lo cual adoro porque creo que muchas personas han estado confusas en que iba a ser un set de platino, como los sets de platino de 17 pulgadas de las princesas de boda y así, pero va a ser de 12, lo cual de nuevo adoro porque ahora mismo lo que me hace falta es espacio y de las muñecas y muñecos grandes lo que únicamente colecciono o mantengo son los que realmente tienen mucho significado para mí, pero no colecciono todos los que salen. Y pienso que de este tamaño, que probablemente sea como un set de dos, como los que lanzaron también exclusivos de D23, de Midnight Massacre, de Aurora y Felipe o de Tiana y Nadine, pues va a ser muy parecido. Y creo que es muy chulo un lanzamiento así de nuevo. Y lo necesitábamos, habiendo tenido ya todos los personajes de la mayor parte de las películas de los 90 y de toda la colección de Disney, como en la colección de Designer Fairytale, Designer Folktale, pues pienso que faltaba Megara con Hércules. Y entonces ya les tenemos. Ahora, no sé cuál va a ser la limitación, pero espero, espero, yo los voy a tener en mi lista de deseos, espero que algún día los pueda tener porque realmente serán muy bellos. Aunque de nuevo, tampoco me veré una prisa increíble porque tengo a mí Hércules que tiene mucho significado de cuando era pequeño y tengo la Megara clásica y también tengo otra Megara de Mattel que la tengo vestida con un vestido así de griego, de Barbie por el mundo, que también le di un cuerpo articulado y así. Así que bueno, todo eso se lo mostraré en breve. Y lo que quería decir es que ya teniendo estos cuerpos, sobre todo estas esculturas, tanto para Hércules como para Hades, que se lanzó como parte de los villanos de Midnight Masquerade, creo que Disney Store ya es el momento que saque un muñeco clásico de villano, como han sacado de Jafar y, en fin, pues de otros villanos, Maléfica, otros personajes, pues que saquen a Hades en versión súper simple y básica, pero es que tienen la escultura, así que creo que la deberían sacar para este Halloween o algo así. Y también tienen la escultura de Hércules ahora. Por lo tanto, de nuevo, incluso si mucha gente no va a poder acceder a estos muñecos, a lo mejor yo tampoco, pues por lo menos que tengamos la posibilidad de que saquen muñecos clásicos, de nuevo, mucho más básicos, que después podemos customizar con mejores materiales y tal, pero que los saquen. Además, algo que me gusta mucho de este muñeco es que va a tener mucha articulación, muy similar al de en su día de Mattel, porque obviamente es Hércules y se tiene que mover, y realmente para la mayoría de los príncipes, a pesar de ser de edición limitada, normalmente están muy limitados en articulación. Normalmente tienen en el hombro, en el codo y ya, ni siquiera en las muñecas, en las rodillas y en los tobillos, no suelen tener. Alguno de vez en cuando, creo que ha habido un Flynn Rider que sí que ha tenido más, el que estaba sentado en la silla del designer Fogtail, el Eric que estaba sentado, obviamente, también en la barca del playset de Kiss the Girl, pero normalmente no tienen tanta articulación, ni los clásicos ni los limitados. Entonces, bueno, este muñeco, top, es muy top, y espero, tengo los dedos cruzados, que Disney Store saque en algún momento muñecos clásicos, tanto de Hades como de Hércules. Y bueno, pues mirando este lanzamiento, obviamente se ven preciosos. La escultura de Megara es la misma que obtuvimos como la muñeca clásica, pero bueno, en esta ocasión el cabello, pues tiene una pieza de adorno, en su coleta alta también hay como unos rulitos, unos recitos que caen desde el flequillo, o en la parte de la frente y en las dos laterales de la cara. Obviamente va a tener pestañas injertadas, el maquillaje es excelente, y bueno, y Hércules. Tiene una escultura también muy bonita, creo que el cabello también tiene como un hint, un poquito de dorado, y tiene como una trenza esculpida también en dorado. Y después hay varias piezas que creo que van a ser de plástico, pero es cromado en dorado con mucha textura, tanto para ella como para él. Hay cadenas, brazaletes, pendientes, collares, él tiene como una capa aterciopelada, en fin, el vestido de ella es increíble, es como un vestido, es como el clásico, pero mega ornamentado ya, o sea, y mega detallado, que es como, yo lo veo súper signature, de, muy signature y muy, muy elaborado, es muy bonito, realmente como una diosa griega. También tiene cadenas, en fin, me encanta, me encanta, este set me gusta mucho. De nuevo, creo que mis favoritos, bueno, es que hay que decir, Giselle en edición de 17 pulgadas, me encanta, no sé si la conseguiré, pero me gusta mucho. Jasmine de 17 pulgadas me apasiona, y estaré encantado de conseguirla, y creo que igual, si la puedo conseguir, de hecho, me desprenderé de mi Robert Donner, porque esta me gusta más, y de nuevo, es que tengo que hacer espacio, y tengo que, hay que elegir un poco, pues, lo que más, lo que más gusta, ¿no? Y es un poco reciclaje en, 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 en todo este, pues eso, en el hobby del coleccionismo. Y después este set me gusta mucho, porque Hércules para mí, de nuevo, tenía como nueve años, fue mi primer juego de PlayStation, tengo muchos, muchos, muchos recuerdos. Y bueno, pues van a salir más muñecos, van a salir una limitada de 17 pulgadas de Blancanieves, que también es aniversario para este año, y bueno, estoy deseando ver, porque de nuevo Blancanieves, pues, es, me parece muy, muy chula. Tenemos muchísimas de 17 pulgadas limitadas, a ver, que nos traen nuevo. Espero que nos traigan algo distinto, que no se vea en otra versión ornamentada del mismo traje de la película. Me gustaría que fuera algo distinto, de 17 pulgadas, pero distinto. Y después también van a sacar el muñeco de edición limitada de Black Panther Shuri. Y bueno, creo que algunas cosas más que todavía no sabemos. Entonces, yo he ido haciendo vídeos con las cosas que vayamos pudiendo ver. Y bueno, este ha sido el vídeo para Hércules y Megara. Y que bueno, que realmente me mantiene muy contento. Y definitivamente van a estar en mi lista de deseos. Así que cuéntenme qué tal, qué les parece, si también los van a querer coleccionar, si van a pasar y no los van a coleccionar. En fin, pues todas esas cosas. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darme un like, suscríbanse al canal, comenten. Yo, como siempre, estaré encantado de responder a todos sus comentarios. Por ahora espero que se cuiden y les veo muy muy pronto por aquí. Chao.